Música Música Y ahora tengo que volver a dar la vida Y los niños buenos me abrazan recuerdos Los de Tán y que caminan Y por donde vino se vuelve a escapar Misterio y peligro Son algo que acordaba Que era conmigo Que ya se reconoce La soledad Música Que no sirve nada Música Y el mundo te va a llevar Música Y no sirve nada Música Y el mundo te va a llevar Música Que ya se reconoce La soledad Música 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 Música